¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque llevamos años haciendo estas reflexiones, haciéndonos eco también de algunos artículos, por ejemplo, recuerdo de Jesús Manuel Ruiz en el diario, ahora lo vamos a hacer con Kiko Matamoro. Yo creo que lo que están haciendo está bastante claro las campos, tanto Carmen Borrego como Terelu, y Kiko Matamoro ha sido también muy claro. Y además me gusta porque tanto a su Manuel Ruiz como Kiko Matamoro son personas que la han tenido muy cerca, que las conocen muy bien. Porque bueno, yo puedo tener mi prisma, mi visión desde fuera, pero yo no las conozco realmente. Evidentemente todos desde fuera vemos que tienen dos trabajos las campos. Uno es el que está delante de cámara a la hora de trabajar preguntando a otras personas, cuando son colaboradoras o presentadoras respectivamente, o cuando en su momento lo fue directora también de algún programa, Carmen Borrego. Y otro trabajo es cuando, por ejemplo, en un claro caso de Terelu, igual está de colaboradora que otra semana está de invitada de viernes. ¿A qué me refiero? Una semana cobras por trabajar y otra semana cobras por hablar de tu vida. Hombre, claro, si es para hablar de tu vida privada, oye, mira, perfecto, yo nunca voy a decir que no, que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida privada. Pero es cierto que cuando tú hablas para cobrar de tu sobrino, en el caso de Terelu, de tu hija, de tu yerno y de tu madre, de cómo se va deteriorando, pero no quiero entrar, no quiero entrar, pero lo sueltas, pero hay que ver qué tal. Uy, que la primera Navidad sin ella, el primer verano sin ella, el primer Semana Santa sin ella. Hombre, ya cansa, ¿no? Ya cansa. Todos tenemos familia, todos hemos perdido familiares, pero vender... Y luego le dicen a Antonio David, el penas, ¿no? Curioso. Bueno, vamos a ver las reflexiones de Kiko Matamoros en contra de las Campos de Terelu en concreto. Ahora voy a decir una cosa que a mucha gente le va a sonar herejía. No, no, ya bastante razón. Me trae absolutamente sin cuidado. A ver, vamos a ver. A ver, empezando así. Quiero hablar. María Teresa Campos ha sido una figura de la comunicación más o menos relevante. Ah, sobre esto también quiere comentar. Más o menos relativo. En unos sitios funcionó, en otros fracasó, en otros fue mediocre, en otros brillante. Es cierto, recuerdo, y aquí los que sois de la época, que sois más mayores que yo, os recordaréis, creo que le tuvieron que cambiar de nombre a un programa de cada día a día o día a día, algo así. No siempre lo ha funcionado todo, evidentemente, hablando de la trayectoria general, está muy bien que se le haga un homenaje, pero es verdad que de aquí también tengo algo que quiero reflexionar. Depende de dónde, y punto. Bien. Ya vas, vale ya, le digo desde mi punto de vista, de vender una cosa que pues, miráis, Canal Sur es dinero público, Televisión Española, dinero público. Ahí llegamos. Mire usted, yo creo, quiero recordar un programa que hacía... A ver, os pongo un contexto. Se estaba diciendo en el día de ayer en Ni que fuéramos, de que parece ser que le quieren hacer un homenaje en Canal Sur, pero sin el consentimiento, o sea, sin la participación, mejor dicho, de las hijas. Consentimiento no necesitan. Ella ha estado en Canal Sur también, sí. Hay imágenes de archivo como cadena autonómica, digamos, pública, sí. Y de hecho, Toñi Moreno estuvo explicando en el día de ayer que es más que nada, aparte de alguna entrevista y tal, es más que nada, y personas que la conocieron, archivo. Que cree que no van a participar en ningún momento ni Carmen Borrego, ni Terelo, ni nadie, ni Alejandro Rubio, nadie de la familia, sino que es más que nada archivo. A ver, que esto interesa, se verá. Que no interesa, no se verá. Que yo entiendo ahora la reflexión que va a hacer Kiko Matamoro. Vamos a escucharla y ahora la comento. En los años finales de los 70, principios de los 80, creo que se puede situar por ahí, que se llamaba A Fondo. Mira, ahí se entrevistaba a gente como Josep Planck, a Bertolucci, a Mastroianni, a Gabriel García Márquez, a no sé quién. A gente que verdaderamente había sido importante y era importante en el mundo de la cultura y en la vida de todas. Vale, yo entiendo lo que estás queriendo decir aquí, que una cosa es que tú entrevistes a alguien, no sé, muy importante para serle un homenaje, en plan alguien gordo de la cultura y que para él, para Kiko Matamoro, sí, ha hecho muy buen trabajo, ha tenido una proyección en su momento muy buena, una vida, una carrera laboral bastante dilatada, en este caso María Teresa Campos, pero tanto como para un homenaje como se hacía antiguamente a grandes personalidades del mundo, no lo ve. Es lo que estaba diciendo, o sea, esto yo ya lo dije con Rocío Jurado, que es una gran artista, que le puedes hacer todos los homenajes que quieras, pero lo lógico es, cuando por ejemplo, en Antena 3 ha fallecido hace 20 años una persona muy famosa que dispara la cadena o una persona famosa que ha estado muy ligada a Antena 3, yo entiendo que se le haga una especie de documental en una noche con colaboradores y que se quiera comentar un poco cómo ha sido su trayectoria. Perfecto. Y normalmente se ha hecho en una ocasión y para de contar, una especie de memorándum de lo que ha sido su vida y tal, cronológicamente, su vida privada, su vida personal y laboral. ¿Vale? Hasta ahí de acuerdo. Que se quiera coger esto por costumbre con todas las personas famosas, incluso como ha puesto de ejemplo Joaquín Derbetti, bueno, pues si quiere que se le haga a Joaquín Derbetti, pues también que se le haga. Que esto es libre. Pero es que ¿cuántos documentales le van a hacer? ¿Cuántos documentales, no? Con el dinero público es lo que está diciendo él. ¿Cuántos documentales? A ver, si se hace es porque cree que interesa. A ver, en Canal Sur tontos no son. En Canal Sur son líderes en todo. Aquí en Andalucía lo más visto es Canal Sur. Y ya luego Antena 3, Tele 5, más o menos todo igual, ¿no? La 1, en fin. Que una escuela... Yo no estoy de acuerdo con nada. Ya, 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 ya. Por eso quiero acabar. Vale, acaba y después hablamos. Decimos nosotros lo que queráis. Hombre, claro, gracias, eh. Y sobre todo lo que me parece tremendamente ostreno es el negocio que se han montado las hijas a costa de la figura de su madre. Yo creo que el peor homenaje que le podéis hacer a su madre o a tu madre es seguir lucrando del nombre de tu madre aprovechando lo que sea. Estoy en la habitación en la que murió mi madre. Los ejemplos son a lo mejor un poco exagerados quizá, pero no sé, no sé si se ha dado, ¿no? Lo de estoy en la habitación donde falleció mi madre. Pero es que es literal, aunque esté usando un poco la ironía, es que es literal. Es a lo que se han dedicado. Pero es que esto lo venimos denunciando desde que la madre estaba mala, que Carmen Borrego ya dejó de presentar el programa porque Terelu se lo dijo. Y yo aplaudí a Terelu en aquel momento, pero ya luego me eché la mano a la cabeza. Digo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que no, que sí, que Terelu no se llevaba un porcentaje por la madre porque la manager, entre comillas, la representante era Carmen Borrego. Vale, y tú quieres velar por tu madre para que esté bien, que ya esté abandonada, que abandone la televisión, más vale una retirada de tiempo, ya no estaba bien, ellas lo sabían. Pero si al final estaban mentándola constantemente, ya fuera en Sálvame, ya fuera en El de Luz, ya fuera en Lectura, estaban mentándola constantemente. Total, yo si hago un homenaje de alguien que para mí es muy importante y tal y cual, y yo veo que ha fracasado, yo no hago otro. O sea, hago uno. El siguiente, digo, hombre, no sé el qué ver para dos, porque a la gente le interese. Oye, si a la gente le interesa, pues se hacen 50, ¿no? De hecho, básicamente el documental en teoría va también por Rocío Jurado, ¿no? El de Rocío Carrasco. Pero en fin, ¿cuántos documentales se le han hecho y todo para al final hablar de Antonio David? No. No, la memoria de vuestra madre. Yo no coincido con Kiko. María Teresa Campos jugó un papel fundamental en la transición. Ella era malagueña. Sí, claro, es que es andaluza. Es la televisión pública. Tú sabes a qué partido apoyaba. No, no, es que el papel de la transición que juzgó María Teresa Campos es ir de la mano de un señor más de derecha que las almejas en un partido político. Más de derecha que las almejas. Partido reformista. Y cuando las cosas fueron mal, se hizo simpatizante del partido. ¿Qué va? Esa es la historia de la joven. Pero vamos a ver, es muy injusto. Yo creo que todos en algún momento, y sobre todo en estos cambios de los últimos años que tantos partidos están surgiendo, todos tenemos derecho a ver la vida de otra manera y a cambiar de partido político, siempre y cuando seas coherente. Lo que no puedes hacer es de un día para otro, que parece que te han pagado. Pero oye, de forma progresiva, oye, yo estoy viendo que el partido que a mí creía que me representaba o que más me gustaba, veo que ya no lo está haciendo acorde a como yo pienso. Oye, también la vida va cambiando. Uno va cambiando. Uno a lo mejor trabajaba antes en una cosa y ahora de repente es autónomo y cambia de pensamiento porque defienden tus intereses de otra manera o crees que defienden tus intereses de otra manera. Oye, hay una ley que te ha llegado mucho al corazón, que la ha defendido tal partido y ahora de repente, pues, eras de otro y ahora te vienes a este. O sea, eso yo lo respeto, ¿no? Política de María Teresa. Yo no me estaba metiendo en política. Era una mujer de izquierdas, pero bueno. Sí, sí, cuando le interesó. Bueno, como mucha gente que evolucionó en este país. Ya, ya, pero no me diga. No me toquen. Para una vez que le he tocado dar la razón a María Patiño. ¿No me dice que aquí se evolucionó a lo largo de la democracia? Chema. Chema habla. La televisión pública de Andalucía le quiere prestar. Hacer un homenaje. Es una persona que, obviamente, en información, destacó Kiko. Destacó. Fue muy importante. Ocupó puestos de poder que entonces las mujeres no... ¡Otra vez! Ella venía de Málaga, triunfó en Madrid y siempre estuvo relacionada con Andalucía. Y que la televisión pública andaluza... Que yo lo entiendo, si es que yo lo entiendo. Que la televisión pública andaluza, que ella es de allí, que ella también ha trabajado en algún que otro programa, que ha participado en galas, que esto, que lo otro, que se le haga, porque además ellos creen que le van a dar rating, pues me parece estupendo. Si yo no estoy criticando a Canal Sur, ni a Televisión Española, yo a quien critico es a las hijas que están aprovechando cualquier coyuntura. Que, de hecho, el chico de Ni que Fuéramos, lo llamó por teléfono a Carmen Borrego, se presentó como un periodista, que ella no conocía, y dijo, no, 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 primero les va el mío de dirección y ya luego yo daré entrevista o no daré entrevista. Y ahora mismo lo que se va a desencarnar su con Toño y Moreno, yo no tengo ni idea. Pero yo eso, hombre, quedó feo, ¿no? Quedó feo. Que se le haga un homenaje a una persona que en la transición, repito, siempre se posiciona al lado de la democracia, es importante. ¿A una mujer muy avanzada? ¿A dar un golpe de Estado? No, no era tan fácil opinar entonces, Kiko. No era tan fácil opinar. Y que innovó muchísimo. Es una mujer muy avanzada, Kiko. Otra cosa, otra cosa es lo que tú dices. Eso está claro, otra cosa es la siguiente parte de tu teléfono. Coincido contigo completamente, que no creo que Televisión Española prohíba a ninguna de sus dos hijas. No crees, ¿verdad? Es imposible, porque además, si hubiera alguna, algo en el contrato, estoy seguro que Canal Sur hablaría con Televisión Española y se lo permitirían. Y entonces, que por no... Vamos a ver que es totalmente legal, que Toño y Moreno lo explicó ayer bastante bien, que lo que van a hacer es una especie de hemeroteca, van a coger una especie de orden cronológico mediante vídeos de archivos de hemeroteca y van a montar un poco lo que ha sido su vida, su desarrollo en la industria televisiva y de ahí al culmen hasta su fallecimiento. Yo me imagino que van por ahí los tiros. No tienen por qué pedir permiso a nadie. La cuestión, y lo que estamos criticando, es que a consecuencia de esto nos hemos enterado que Carmen Borrego va a hacer otro y que ella es la directora y que va a volver a ingresar dinero que todos pagamos de la UNO en Televisión Española para que ella le haga otro homenaje a la madre cuando realmente no ha funcionado. Y lo que criticamos, tanto Kiko Matamoros como yo en este caso, es que le da igual todo por dinero. Que siguen hablando de la madre. ¿De en qué postura murió? ¿Qué fue la última palabra? ¿La primera Navidad sin ella? De verdad, de verdad, por favor. Por favor. Colaborador, ostras, que son descaradillas. Yo entiendo que se gana más dinero en el de viernes, por ejemplo, en el de luz. Llamadlo como queráis. Sentado más en una parte que en otra. Si ser colaborador vas a ganar X y sentado en la otra parte vas a ganar X multiplicado por 7 y entiendo que te sienta. Pero habla de ti. No hables de tu hija, de tu sobrino, de tu madre fallecida. Yo creo que ya un respeto, ¿no? No le hagas más homenaje. Más homenaje. Yo no sé. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!